Hasta el momento, Santiago de Cali presenta alrededor de 34.000 casos positivos para COVID-19 y de acuerdo a lo mencionado por la Secretaría de Salud Municipal, la ciudad refleja una curva de contagios estable. En la ciudad de Cali estamos llegando hoy a 34.000 casos positivos de COVID-19 con una letalidad del 3.2%. La curva epidémica en la ciudad de Cali es una curva que hasta el momento aparece estable con unos indicadores estables como son el número efectivo de reproducción en 1.1, una ocupación de unidad de cuidados intensivos en un 67% de las camas exclusivas para COVID-19 y una letalidad del 3.2%. Con esos indicadores nosotros digamos que nos dicen que en Cali está de una manera, se comporta de una manera estable y que esperaríamos en tres o cuatro semanas que esta estabilidad pueda disminuir. La ciudad se aproxima a un pico epidemiológico en el mes de septiembre, según lo mencionó el Instituto Nacional de Salud. Sin embargo, el Instituto Nacional de Salud ha mencionado que podemos tener un pico epidemiológico entre el 10 y el 15 de septiembre y claramente podemos llegar a esto por el comportamiento de la ciudadanía. Todo depende de cómo nosotros sigamos acatando las medidas y continuemos adhiriéndonos a los protocolos de protección personal. Con las recientes aperturas de los sectores económicos como los autocines, restaurantes, moteles y transporte intermunicipal, entre otros, hay más probabilidad de contagio, pero es responsabilidad de los caleños velar y cuidar su salud. Las aperturas económicas, los restaurantes, los moteles, todos los permisos que ya se han dado en la ciudad generan movilidad, generan movimiento y generan nuevos contactos. Y esperamos que estos contactos y que estas nuevas formas o nuevas aperturas se ven cumpliendo con todos los protocolos. Hago un llamado para que los cumplamos y continuemos con esta tendencia que ha sido muy bien manejada en la ciudad de Cali. De lo contrario, podríamos llegar a ese pico que está mencionando el Instituto Nacional de Salud en las primeras semanas de septiembre. Gracias por ver el video.